Para ponerlo en simple, no interesa cuántas aplicaciones de mensajería existan si todas ellas apestan. Pavel Durov, CEO de Telegram. Mediatek contra Qualcomm, el mercado de procesadores cambia radicalmente. ¿Abusa Xiaomi de su ritmo de presentaciones? ¿Salas de audio, una moda o una tendencia? Y contestamos tus dudas y preguntas, pero esta vez de una forma distinta. Esto y más en esta edición especial de... Metadata ¿Qué tal y bienvenidos a una nueva sesión de Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias? Soy Jesús Vélez y este es un formato un poco distinto. Es la primera vez que Metadata está saliendo en vivo y grabado en tiempo real. No es que no grabe en tiempo real siempre, pero usualmente. Siempre grabo en la intimidad de mi hogar, siempre grabo en el Sacrosanto Estudio de U2x180 que tengo. Y casi nunca permito que alguien externo pueda participar de esta experiencia previa a lo que tú escuchas cada semana. Sin embargo, a raíz del lanzamiento de Telegram, ya hace algunas semanas, y su herramienta a la Clubhouse, y como somos pobres y no tenemos iPhone, tenemos que usar Telegram para poder usar salas de chat decentes, pues he decidido empezar a experimentar con la herramienta de salas de chat de audio que tiene Telegram. En este momento hay 15 participantes en vivo a través del grupo de Telegram de Newsgeek. Si no ingresaste, ingresa a Newsgeek.com y desde ahí vas a poder entrar para poder conocer. Primero, si te acabas de meter al grupo, pues bienvenido. Este es un grupo de noticias en donde publicamos directamente todo lo que acontece a través de Newsgeek.com, el portal de tecnología más leído del Perú. Y en este caso, pues esta sala de chat está pensada para llevar a cabo Metadata 111, el episodio 111, tres unos listos para poder hacer este primer formato en medio vivo. Yo sé que Moloco y otros shows van a auditorios y los llenan, y acá no. Acá vamos a hacerlo como hay que hacerlo nosotros, usando tecnología. Así que a lo largo de esta edición vas a escuchar voces de quienes escuchan Metadata, porque lo interesante está en que también los participantes pueden levantar la mano e interactuar conmigo acerca de los temas que tocaremos. Y vamos a hablar en verdad de varias cosas. Primero, vamos a hablar de si Xiaomi no está abusando de tantos lanzamientos. Marzo ha sido el mes en donde se ha agrupado un montón de cosas. Vamos a hablar también de MediaTek vs Qualcomm. Has probado los dos procesadores y si realmente te decantas por algunos, si realmente consideras que MediaTek no está a la altura de Qualcomm. Hoy se ha mencionado que MediaTek ha vencido a Qualcomm en nivel de ventas. Vamos a hablar también de las salas de audio. Si las usas, si realmente esta experiencia te termina de convencer o crees que es una moda pasajera. Y vamos a hablar de otra. Y tiene que ver también con WhatsApp vs Telegram. Yo sé que es un asunto arbitrario, porque estamos en WhatsApp y Telegram, pero hay que hacerlo. Y también, obviamente, al final contestaremos tus dudas y preguntas, algo que en vivo suelo hacer en YouTube, pero no aquí. Así que saca los snacks, se viene recontra largo espero, así arranca Metadata. Yo quiero salir de la duda si es que están escuchando esto. Así que, a ver, para el que esté escuchando esto después de la emisión. Yo estoy ahorita encerrado en mi cuarto a las 9 en punto de la noche del 31 de mayo, el último día del primer tercio del 2021. Y hay un grupo de gente que está agolpada aquí en este chat. Y pues me gustaría por lo menos mencionarlos para que quede constancia de que ellos han estado participando en esta edición especial de Metadata. Está Kevin, está Humberto, está FRZ, no sé cómo te llamas, está Edison, está Rainiero, está John Jack, está Joel, está JB, está Alberto, está Michel, está Claudio, está Javier Jr., José, Ronnie, Enrique, Jimmy, Dani, Giancarlo. Puro calzoncillo, salvo... sí, sí, no he dicho nada malo, sí. Para escuchar esta larga sesión. Y quiero arrancar con este tema y tiene que ver con la marca que todo el mundo quiere. Xiaomi ha presentado esta semana y la semana antepasada y la pasada y dos días de esta un montón de dispositivos, productos y un nuevo logo que es horroroso. Sin embargo, para muchos el abuso de presentar sendos catálogos, porque han presentado casi, ¿cuántos? ¿10 teléfonos en un mes? No sería parte de un ligero abuso, o sea, ¿cuál es la prisa de Xiaomi para sacar? Han lanzado los Redmi Note 10 a inicios de marzo, todo el catálogo completo que incluye el Redmi Note 10 5G, el Redmi Note 10 normal, el Redmi Note 10S, el Redmi Note 10 Pro. Luego sacaron la línea Poco, que sabemos que Poco es como Honor y Huawei, pero Poco sigue siendo Xiaomi y lanzaron el F3, el X3 Pro, se va a anunciar posiblemente el F3 Pro. Después arrancaron también con el Mi 11i, luego con el Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite y luego el Mi Mix Fold con tecnología de lente líquido. Yo sé, no sé si alguien aquí... levante la mano en la sala quien usa Xiaomi en este momento para conocer quiénes son usuarios de Xiaomi o un teléfono Xiaomi y que tengan la chance de contarme un poco... pueden levantar la manito en la conversación, no hay ningún problema, y para verlos aquí en el micrófono y saber si es que alguno... mira, casi siempre tengo uno o dos que usan Xiaomi y aquí en esta sala no hay ninguno por lo menos que esté usando Xiaomi. Levanten la manito porfa en la aplicación de Telegram para saber si es que usan... a ver, Ronnie te activaste solo, cuéntame, ¿usas Xiaomi o no? Mira, usaba el Pocophone F1 hasta hace más o menos poco, pero... ¿Hace poco usabas el Poco? Sí, ahora estoy con un Samsung, pero sí he tenido experiencia con el Poco F1. ¿Qué tal? Yo nunca probé ese teléfono. Excelente, o sea, desde el arranque me pareció el ocaso que por tan poca plata pueda tener el Snapdragon 845. Es cierto. Era accesorio, ¿no? O sea, que sea de plástico y por ahí se quejaban de la pantalla. Para nada, para nada. Opté por ese y fue uno de los celulares que recuerdo con más cariño, porque potente, por el procesador, obviamente. Buena RAM, pocos problemas me dio, lo recuerdo con mucho cariño. Qué bueno eso, Ronnie. ¿Y ahorita qué estás usando? Estoy usando el Samsung S20. ¡Oh! Nunca probé ese. Así que, ¿qué tal te va con él ahora? Galaxy S20. Bien también, di el salto aprovechando que por la pandemia por ahí se puede ahorrar un poco. AFP. Quería probar esos 120, esos 120, sí, esos 120 FPS, quería probar, sí, por ahí la carga inalámbrica también me parecía que iba a ser práctica y sí lo es. Bien también, muy muy bien. Yo nunca había usado un Samsung, yo, un Galaxy. Fue el primero y gratamente sorprendido. Vamos a hablar de eso en algún momento. Sí, de hecho, tiene bastantes cosas Samsung. Gracias, Ronnie, por la intervención. Pero deberíamos hablar un día de eso también, de qué tan transfudo ha sido en marcas. Julius está quejando en el grupo y dice que no encuentra la manito. A ver si puedes entrar, Julius, y cuéntame un poco qué teléfono estás usando en este momento. Activa tu micrófono, porque creo que todos están con la opción de poder activar el micrófono en este momento. He configurado más el asunto, así que les estoy dando licencia absoluta. Pero quien quiera entrar, no hay ningún problema. Yo estoy encantado de que puedan participar. Hay 19 personas en este momento. Si alguien usa un Xiaomi, lance la piedra ahorita, mientras les voy contando un poco esto. El cúmulo de intervenciones justamente es raro, porque usualmente Xiaomi siempre dilata las presentaciones. Pero ahora han mantenido un ritmo bastante extraño también de apurarse demasiado en un marzo raro, porque pocos anuncios no ha habido. O sea, hemos tenido un Motorola G100, del cual ya hablé en la edición anterior. Hemos tenido también el A51, perdón, el A52, el A72, el A32. Realme ha presentado el Realme 8. OnePlus ha presentado también el nuevo 99 Pro. También ha estado Red Magic presentando el 6 y el 6 Pro. O sea, ha sido un mes que hemos tenido Asus. O sea, hemos tenido un mes bastante cargado y aún así Xiaomi lo ha cargado más. ¿Abusan? ¿No abusan? ¿Qué consideran ustedes? Me gustaría escuchar el comentario de alguno. Reitero, primero cuéntenme si usan Xiaomi en este momento. El que tenga un Xiaomi en mano ahorita prende el micrófono. No hay ningún problema para poder escucharlo y conocer qué tal les está yendo con esa experiencia. Sin miedo, ¿eh? Porque de eso se trata. Ahí está Michel. ¿Cómo estás, Michel? Cuéntame. ¿Qué tal, Jesús? Cuéntame. Quería comentar. Tengo un Xiaomi Mi 8. Ya tiene más de dos años este celular. Y hasta ahora no me trae ningún problema. Mi 8. Mi 8 de 128 memoria y 6 de RAM. Yo recuerdo haber visto... Ah, no, vi el Mi 9 Transparent Edition en Barcelona cuando lo lanzaron. No, pero el Mi 8, toda la línea Mi es bastante buena. Probé el Mi 9, no llegué a probar el Mi 10. Pero, ¿te quedas en Xiaomi o crees que vas a dar el salto a otra marca? Eh, daría el salto creo que a una versión más avanzada, tal vez. ¿Pero dentro de la marca? Parece que sí, porque la relación calidad-precio que siempre mencionas... No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Michel. Nos dejamos de eso porque, a ver, si un teléfono como el Mi 10, el Mi 10 T Pro, que te trae menos que un Samsung S20 Fan Edition, cuesta igual que el S20 Fan Edition, teniendo lo mismo que el S20 Fan Edition, no puedes decir que es un calidad-precio. Creo que en ese día, hasta en esa fecha, creo que ya se puso más caro, ¿no? Pero desde el Mi 8, la relación con otros equipos de ese mismo precio, el Xiaomi tenía bastante diferencia, era mucho mejor. Sí, ahora, te digo algo. Parece que la política de esa filosofía ya no va a ser de Xiaomi, sino que va a ser de poco. Y parece que va a ser el quiebre de la empresa, porque lo que están diciendo, es más, el PR de Xiaomi Latinoamérica me ha dicho que casi no me pasa cosas de poco, porque poco es otra marca. Así que nos está diciendo, básicamente, pues que no están trabajando juntos, son marcas hermanas, pero no están trabajando juntos. Y si ves poco, en verdad, se está comiendo el pleito de ser más calidad-precio que la misma Xiaomi. Pero igual, qué bien, Michel, que te haya durado un Mi 8. Oye, no es un mal teléfono, lo recuerdo con cariño. Bueno, me hubiera gustado probarlo más de lo que lo probé en algún momento cuando fui a Barcelona a jugar con él. Pero reitero, a mí me preocupa un poco el hecho de que haya tantos anuncios tan seguidos de Xiaomi acumulando un montón de lanzamientos. Reitero, no son pocos, son más o menos unos 10 teléfonos que han ido lanzándose todo este tiempo. A mí, no sé, a mí me genera un poco esta duda también. Le puede jugar en contra, ¿no? Así como que también le hace una buena publicidad tener varios equipos pero también le puede jugar en contra de no saber con cuál quedarse. Sí, el otro día escuchaba a Carlos Santengracia de Topes de Gama mencionar justamente el tema, ¿no? De que pese a la cantidad de lanzamientos, pues tienes la posibilidad de escoger el que más se acomoda a ti. O sea, tienes 20 patos y tiras una piedra, pues básicamente te vas a bajar un pato. Y en ese punto, tener configuraciones tan distintas que se enfoquen en cosas tan distintas, en un catálogo tan amplio ayuda también a que el catálogo sea bien recibido. Pero bueno, gracias Michelle por la intervención. No tenemos todavía detalles acerca de alguna renovación del Mi Note. Que el Mi Note todavía nos dejó, a mí me dejó un buen sabor de boca el probar el Mi Note 10. No vimos la evolución, pero me hubiese gustado ver un poco de inversión en ese punto. También el tema de haber liberado el Mi 11 Ultra a nivel global habla muy bien de la política de Xiaomi respecto al error que cometieron el año pasado con el Mi 10 Ultra. No hay planes todavía para región acerca de la llegada de este teléfono. Por lo pronto no he conversado de estos términos con el PR Manager de Xiaomi Latinoamérica. De repente que despierte porque... Bueno, estoy despierto, ahorita son las 9 de la mañana en China. Debe estar... A ver si se le manda un mensajito. Pero... No, no le puedo mandar un mensaje porque él habla español muy... Mucho poquito. Por eso de ahí le mando un mensaje escrito. Pero quería dejarte con esta idea. Creo que Xiaomi está apurándose por algo. Sobre todo porque entendiendo que hoy enfrentamos una escasez de microprocesadores y Xiaomi ya anunció que va a incrementar los costos de estos por menos de los teléfonos hechos con los microprocesadores que van a empezar a encarecerse. Seguramente han botado el stock mucho más rápido. Además tienen que atacar también porque recordemos que ante el resultado financiero presentado por Huawei hoy en donde justamente habían crecido dentro de China y el plan de Xiaomi es expandirse fuera de China China es el mercado en este momento de Huawei el mundo está siendo descuidado a propósito y provocado por el gobierno de Estados Unidos pero Huawei ha crecido considerablemente dentro de su territorio y Xiaomi tiene que aprovechar y es por eso que Realme está expandiéndose es por eso que Vivo está expandiéndose. De hecho estoy probando dos teléfonos de Vivo que les voy a contar en un rato cómo me están yendo adelantando un poco la reseña de la próxima semana pero a ver si alguien le dice en el grupo de chat a Hugo Paredes cómo accedemos al podcast dale la barra verde arriba viejo es muy rápido en verdad. Bueno, igual hay que esperar a Xiaomi vamos a esperar sorpresas yo creo que va a ser una marca que va a seguir presentando por lo menos a partir de medio año la otra categoría que falta que seguramente estará más centrada en modelos semi-redme entre 4G y 5G con Dimensity seguramente con Mediatek pero ya veremos hasta dónde pueden cuchar a nuestros bolsillos. Otro tema que apareció esta semana tiene que ver con Mediatek y Qualcomm por si no lo sabías Mediatek de acuerdo con reportes de Counterpoint primero en diciembre y luego de Omdia ahora se ha convertido en la marca de microprocesadores con mayor nivel de envíos en el mundo superando por primera vez a Qualcomm acostumbrado siempre a llevar un Snapdragon pues no nos hemos dado cuenta que Mediatek comenzó a comerse el mundo en varias condiciones de acuerdo con el reporte de Omdia lo que se ha mencionado es que las marcas chinas han sido justamente las que más han estado depredando el stock de Mediatek dentro del territorio chino si no me falla el cálculo incluso Samsung ha tenido un crecimiento del 254% de solicitudes de chipsets de Mediatek para los teléfonos de la surcoreana y también Xiaomi ha incrementado en más de 60 millones sus pedidos anuales para poner los procesadores Helio y Dimensity en los equipos durante el año 2020 Oppo y Realme han llegado a 80 millones de envíos en conjunto entendiendo que ambas son submarcas de BBK pero además lo que dice Omdia es interesante porque es la primera vez que superan a Qualcomm pero parece que el fenómeno ha ocurrido gracias a que ocurrió el bloqueo a Huawei en los Estados Unidos de acuerdo con la versión de Omdia y el análisis que hacen sobre las cifras es que cuando Huawei no tiene los recursos para hacer sus propios Kirin y tener el veto de Estados Unidos para comprar la Qualcomm apuestan directamente por Mediatek como un partner importante tuve la chance de conversar con gente de Mediatek hace unas cuantas ediciones y yo he tenido un prejuicio muy fuerte sobre la marca que se me ha ido borrando conforme he venido probando varios dispositivos en este momento de hecho está sonando la mesa porque estoy rebuscando en ella tengo un... esto es el Infinix Note 8 que todavía no lo abro pero que tiene, creo, procesador Mediatek también y lleva Android 10 y Mediatek me ha venido sorprendiendo muchísimo a raíz de Dimensity tuve la chance de probar el Dimensity con el Redmi Note 9T puede ser ya ni me acuerdo los modelos lanzan tantos pero que sí probé Dimensity y el Helios P en las variantes Helios G90 y en fin que andan bastante bien cuéntenme si han probado Mediatek y Qualcomm en algún punto y han dicho no, realmente Mediatek es muy malo o realmente Qualcomm es muy mala entiendo que hay mucho anticuerpo también con Exynos no tanto como existe con Kirin pero si alguien quiere tirar una piedra en este momento le invito a abrir su micrófono y a decirme si han utilizado en algún momento Mediatek o en algún momento Qualcomm yo los que se venía quejando de que no podía entrar al grupo a ver, cuéntame si es que por ahí has usado Mediatek o Qualcomm también estás libre déjame aunque te puedes anmutear acá puedes abrir tu micrófono ahí si quieres participar a ver quien quiera participar lance su piedrita ¿han usado Mediatek? si es que han usado Mediatek cuéntame un poco su experiencia porque cada vez que hacemos una review en News Geek siempre me salen con que no, que Qualcomm es mejor que Snapdragon siempre va a ser mejor que Mediatek ahora tienen la chance de fundamentarlo así que aprovechenla para que todo el mundo pueda escuchar las razones que tienen para defender a Qualcomm yo no es que no defienda a Qualcomm en absoluto tengo muy buena relación con ellos también como la tengo con Mediatek pero me sorprende mucho el tema del anticuerpo yo confieso abierta y públicamente que varias veces he cometido el prejuicio con Mediatek y lo he visto con asquito en algún momento sobre todo cuando venía una marca surcoreana que no es Samsung y me decía mira prueba esto y andaba pero como cachetada astronauta super lento pero con el tiempo Mediatek me ha venido demostrando que realmente se están volviendo muy eficientes en combinación con la Mali en aprovechar justamente la potencia de los procesadores que integra el Redmi Note 8 Pro llevaba Mediatek y es un gran teléfono no sé si es que alguien haya tenido alguna experiencia distinta con Mediatek que está libre de participar yo lo espero esto se va a editar igual pero espero el comentario a ver si es que alguien quiere compartir una idea sobre si ha probado Mediatek y Qualcomm porque también existe este prejuicio sobre los Samsung con Exynos y los Samsung con Qualcomm que para mí no es un prejuicio que Exynos es bastante tragoncita pero si alguien quiere comentar algo está libre de hacerlo yo no tengo ningún problema si es que alguien quiere participar en la conversación ahí está Ronnie sí Chucho mira coincido contigo con esto del prejuicio a mí también me pasaba porque no he tenido la oportunidad de usar Mediatek pero sí lo escuchaba de muchos y como que el prejuicio me contagió también por ahí leía que los Mediatek eran poco eficientes que calentaban bastante y tragoncitos ¿no? como se pensaba de los Exynos también pero no me sorprendería no me sorprendería que sea como estás diciendo tú ¿no? que la cosa está cambiando por ejemplo como como pasó con los iPhone ¿no? muchos teníamos bastante prejuicio respecto al iPhone y mira lo que está pasando ahora ¿no? hasta a ti te he escuchado decir mira es cierto no lo había considerado y que y que en verdad hemos basurado tanto Apple que ahora yo sí debo reconocer que tras probar el 10 y el 10S salí bastante decepcionado del uso de Apple no sé si alguien usa un iPhone ahorita para escuchar esto que alguien tenga un iPhone y me diga si ha usado iPhone toda su vida lo invito a participar y a intercambiar ideas me encantaría yo solamente he usado iPhone por prueba y una vez tuve un iPhone 7 pero Edson entra la conversación para entrar yo tuve un iPhone 7 y se me reventó contra el suelo los dos meses se me cayó del 30 centímetros en un piso de parqué y por alguna razón se reventó la pantalla pero me causa me causa gracia como en verdad hasta cierto punto veía con recelo el trabajo de Apple y luego con el iPhone 11 me acuerdo que me golpeó la realidad del iPhone 11 Pro Max que equipo del demonio que hermoso era ahí está Edson cuéntame me dices que has usado desde el iPhone 4 tu teléfono la marca de Apple de verdad con el iPhone feliz toda la vida desde el que lo tengo usando y eso que yo lo uso mucho en el trabajo incluso lo uso con aplicaciones de de Microsoft para para como todos sí entonces mira nunca he tenido problema me dio pena despedirme del iPhone 4 cuando yo tuve que renovarlo cuando salté a en ese momento salté si no me equivoco al 7 es un saltazo ese es bastante exponencial sí me parece que Edson tenía problema porque no había probado Android creo pero has probado ¿qué Android has probado? a ver mira esto fue que estoy hablando del 2000 cuando compré el iPhone 4 no sé qué versión el año 2010 iPhone 4 es 2009 2010 sí no recuerdo cuál era pero este tema de las actualizaciones un compañero tenía también un Android y él tenía una versión distinta a la mía y él corría más rápido que la mía entonces mira lo tuve medio año nada más por eso que cambié el iPhone ok y ahí nunca tuve un problema ahorita estoy con el iPhone 12 Pro es un gran equipo sí o sea mira dejé tuve el 10 y saltaba el iPhone 12 del 7 me pasé el 10 y del 10 ahora estoy con el 12 con el Pro ok genial me va bien o sea de verdad no yo no tengo que estás saltando cada 3 ¿ah? sí más o menos más o menos a veces estoy pensando ya saltar cada 4 porque ya también los costos sí claro ya una piscina dorada menos para Tim Cook claro pero pero mira me llama la atención mucho ese tema porque justamente la idea del prejuicio por el que partimos siempre con el uso de plataformas y procesadores que teorizamos mucho que hay gente hay estos reviewers de número que lamentablemente le hacen demasiado daño también al ecosistema de reviewers que siempre dicen pero en benchmark el benchmark en verdad son parámetros que deben complementarse con la experiencia con el diseño el mejor teléfono es aquel que siempre funciona en el momento que lo necesites más allá de que en algún punto tenga algún problema luego siempre vas a recordar con cariño que el teléfono que no solamente te costó conseguir sino que también entendiste cómo funcionaba al punto de que realmente fluía la experiencia con él o la convivencia con él y sabía sus limitaciones y no le exigías más allá lo aceptabas por amor porque al final de cuentas es eso o sea si tú tienes un teléfono de 5000 soles o de 3000 dólares en algún momento habrá seguramente y sabes que es capaz de dar ciertas cosas y hasta en un momento convives con él y te das cuenta que ya no puede más en ciertas cosas que no puedes hacerlo competir en otras cosas terminas aceptando como es y terminas usándole la manera en que deberías haberlo usado desde el inicio pero es parte de un proceso de conocer los equipos también y es por eso que cuando a mí me dicen no pero yo he probado siempre Yammy o he siempre probado Samsung o siempre probado Apple pues sí entiendo que un usuario promedio pase por experiencias más limitadas que las de un reviewer pero justo nosotros tenemos un poco esa ventaja de poder saborear distintos matices y conocer un poco estas peculiaridades de cada marca pero es valioso conocer a los que conviven o sea yo soy veo swinger tecnológico en ese punto pero me da mucho gusto saber cómo realmente logran mantener una convivencia si alguien ha saltado entre Android y iOS vuelve y va vuelve y va también me gustaría conversar contigo si es que teníamos a unirte a la conversación que ahora somos 22 ojalá seamos más pronto pero cuéntame si en algún momento extrañaste algo de Android en iOS ahí está Sergio cuéntame Sergio ¿cómo estás? Corián saludo desde Paraguay saludo para ustedes ¿cómo estás? oye gracias yo en realidad uso ahora los dos porque tengo ciertas ventajas con el iOS y otras ventajas que no tengo en Android ¿verdad? pero son son experiencias diferentes para mí y como dijiste yo arranqué con el iPhone 4 4S y lo usé hasta reventar hasta no más poder porque lo que me ofrecía era era fantástico ahora y después por unas cuestiones ya tengo ambos hasta ahora sigo teniendo ambos claro no evolucioné en el iPhone me quedé en el iPhone SE y uso Android para y las experiencias son diferentes de repente hay con ciertas cosas que quiero volver solamente a hacer en iPhone y otras cosas que solamente lo quiero hacer en Android a ver cuéntame un poco esa división como bueno debe ser como querer a dos hijos pero cuéntame un poco por ejemplo en qué notas que Android es mejor que iOS generalmente en algunas aplicaciones o sea al momento de usar WhatsApp a la hora de enviar videos entonces tenés la opción de recorte tenés opción de enviar materiales más más extensos sin embargo el iPhone no me permite es un archivo grande enorme que no puedo enviar en la utilización del WhatsApp y después las otras aplicaciones que que son libres en Android que sin embargo son de paga en 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 el iOS a la hora de editar videos ahora prefiero utilizar Android anteriormente solamente utilizaba iPhone solamente utilizaba iPhone ahora ya la primera comprad para video ok ya pero hay una hay una pregunta que tienes que contestar de todas maneras y tiene que ver con aparte de la pelea del perro que seguramente uno es Android y el otro es iOS cuéntame cuando te levantas cuando eres el ojo en la mañana cuál es el primer teléfono que agarras el iOS o el Android y depende de dónde está mi bueno en realidad no 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 vas a buscar uno intuitivamente buscas uno cuál es el que buscas el iPhone ahí está ahí está está bien Sergio gracias por colaborar Edison eso voy para mí pedir una seguridad usar el iPhone de verdad te juro y yo he tenido la suerte de vender mis equipos porque no me regaló por eso de cada tres años me he permitido vender a buen precio y hacen coche para comprar el otro esa es otra cosa que iOS tiene y Android no no se devalúan pero claro pero a ver es el mismo es la misma fábrica china es el mismo niño indonesio que hace las baterías el mismo grupo de chinos en Foxconn que hace casi todos los mismos teléfonos en el mundo pero por alguna extraña razón los productos son tan distintos que uno se devalúa más que el otro o sea yo no voy a exigir que LG se devalúe al mismo ritmo que Apple eso es imposible pero hoy hay teléfonos de Samsung o teléfonos de Xiaomi los mismos Realme de gama media devaluarlos tan rápido pese a que son muy buenos hoy se devalúan igual de rápido y el iPhone pese a no tener algunas specs como tienen ahora los 100x de zoom de un teléfono 120 megapíxeles en una cámara o 108 o una carga una carga rápida llamada rápida porque se lo merece de 65 watts y aún así pese a esas ventajas diferenciales a pantalla de 120 Hz a 256 con ampliación vía micro SD a pesar de todos esos beneficios el iPhone siempre va a mantener su precio ¿dónde está la piedra filosofal de esa vaina? porque no entiendo realmente hasta qué punto un criterio te dice el iPhone no baja de precio pero los Android por más power que tengan van a bajar si alguien tiene una teoría por favor compártala porque John por más pie que uno pueda imaginar consumir pues no no le he encontrado nunca una explicación válida a esto y lo digo honestamente todos salen de China todos salen planeados todos tienen un proceso de 5 nanómetros pero por alguna extraña razón hay cosas como un Red Magic 5S que es un fierrazo y que pierde plata a los 6 meses en comparación del iPhone que no es tan poderoso a ver vamos a darle la ventaja antes de que Edison y Ronnie entren vi que Fresgede se metió no sé tu nombre viejo porque no lo escribes completo FRZ estás ahí cuál es tu nombre para poder hablar con un ser humano Francisco a ver cuéntame por qué crees que ocurre esto principalmente porque los dispositivos que hace Apple funcionan con una sola cosa y esa cosa es iOS y pues al tener su competidor directo que no es una sola marca sino que es el mundo del Android la única forma que tienes de utilizar iOS es comprando un iPhone o comprando un iPhone más o menos así que la competencia pues no es entre dos marcas sino es entre una marca que hace sus propias cosas y un conjunto de marcas que agarra las cosas que hace uno en este caso sería Google que hace Android entonces lo que hacen las demás marcas pues para también tener ganancias también por sus dispositivos en los demás es bajar los precios drásticamente es por eso que en las estadísticas puedes ver que hay gente hay un montón de gente que se compró el último Gamalta un día antes de que presenten el nuevo Gamalta pues porque los mil euros que costaba ahora cuesta 600 en una promoción con operadora 400 e inclusive revendido comprado en masa puede salir hasta mucho menos entonces el hecho de que iOS como propio sistema no tenga una competencia directa o sea no haya otro fabricante que use o que le dé a sus dispositivos iOS pues hace que se mantenga su valor en el tiempo vaya muy bien Francisco o sea si te doy completa y absoluta razón en que básicamente el acceso es el que estás pagando o sea el acceso a la experiencia iOS es lo que están valorando aquí y si y seguramente el control de las de las generaciones de iOS iPad OS pues pueda responder a eso también no hay un frenesí por parte de Apple para sacar tantos productos que colmen todas las opciones sino que lo que están vendiendo es un acceso limitado es como Disney y las películas clásicas en un punto desde Disney Plus en donde no tenías como encontrar lo clásico clásico y tenías que pagarle más a Disney para poder acceder a las películas con mayor costo oye tiene todo el sentido del mundo en serio mira que no me había puesto a pensar en ese punto específico está bueno no hay más en qué pensar pues por ejemplo si quieres usar iOS tienes que utilizar pues un iPhone pero si quieres utilizar One UI es lo que utilizan los Galaxy A los Galaxy S los J los infinitas digamos que tiene Samsung puedes comprarte cualquiera pues entonces en esa categorización de precios para poder acceder a uno también tienen que bajar los precios en la marca muy bien Francisco gracias por tu intervención solamente para para cerrar este punto sí me queda muy claro ahora la visión que tienen acerca de esto me encanta escucharlos pero igual es un tema que hay que como que seguir monitoreando el hecho de aprender de que esto no es un mercado absoluto sino que hay siempre situaciones relativas en donde a veces el fanatismo le gana uno al otro yo no creo en fanatismos en tecnología creo que hay mejores experiencias de usuario es como ser más hincha de una novia o de otra y no tanto con la actual y no sé esa analogía de saber de que uno simplemente por tener algo ya tiene que ser mejor que el otro solamente por tener esto y no así no se construye la autoestima de ninguna marca de ninguna persona tú no eres lo que usas sino que básicamente usas en función de lo que necesitas así que me gusta mucho el equilibrio con el que están comentando esta noche muchas gracias por eso igual esto no quita que en un punto Mediatek comienza a comerse el mercado 5G que hoy domina Qualcomm acuérdense que Dimensity apareció este año finales del año pasado inicios de este justamente para empezar a buscar estos mercados en donde Qualcomm o no tiene tanta seguridad o cuesta mucho más cara o de plano no tiene tanta cabida y hay un detalle adicional acuérdense que Qualcomm tiene un costo de patente por cada procesador por cada tecnología que le vende un partner Huawei ha anunciado que para el tema 5G va a bajar el costo de las licencias de patente para competir contra Qualcomm y Apple y Samsung estarían comprando esas patentes así que todavía se va a reacomodar mucho de esto pero hay estos players importantes que van a empezar a que dominan el mercado todavía que son Qualcomm y MediaTek frente a Exynos frente a Intel frente a MED frente a otros tantos frente a la misma Apple Silicon pero es muy chévere en verdad como se está moviendo el mundo Metadata Muy bien vamos a otro tema y tiene que ver con la con esta dinámica tiene que ver un poco con la moda creciente de las salas de audio para mí es la primera vez que uso una y no sé qué tanta experiencia tienen ustedes sobre este tema yo no la tengo en absoluto y de hecho estoy empezando a husmear todavía tratando de jalar agua para mi molino en este caso Metadata y aprovechar justamente la posibilidad que una herramienta como esta me puede dar Clubhouse origina todo esto Clubhouse comienza a ingresar como una propuesta distinta de red social en donde la interacción por audio por alguna extraña razón resulta fascinante y este año la estrategia ha sido absolutamente clara hoy mismo en News Geek si revisas las publicaciones que hemos tenido en News Geek.com que también puedes revisar en Telegram pues has visto que LinkedIn está empezando a trabajar en salas de audio y hay otro más que se mete ya tenemos Facebook ya tenemos Instagram bueno Facebook la batería en Instagram y en Messenger ya tenemos Twitter Spaces ya tenemos a Spotify que acaba de comprar Locker Room que es una aplicación de salas de chat para deportes y la van a empezar a diversificar para empezar a meterse en ese mercado TikTok ya está trabajando en una versión porque Clubhouse ha sido vetada en China o sea el mercado se está moviendo realmente a esto yo entiendo que para medios de comunicación para grupos de discusión esto es una herramienta sumamente poderosa pero el usuario promedio realmente aprovecha esas experiencias es otra Zoom para tus amigos no sé si ustedes han tenido la chance de utilizar estas herramientas me gustaría escuchar alguna experiencia sobre esto más allá de esta pero como les digo yo al no tener IOS nunca había usado Clubhouse cuando me enteré que Telegram estaba anunciando esta herramienta dije que bueno por fin alguien está pensando en una herramienta más grande que Telegram tampoco es tan grande tiene medio millardo de usuarios pero no es Twitter que es mucho más dócil o mucho más popular por lo menos o no es Facebook que es absolutamente popular en el mundo cada vez menos pero sigue siendo popular y en el caso de Telegram es una herramienta eficiente potente que nos convoca pero que tampoco llega a todo el mundo no sé cuál ha sido la experiencia de ustedes en este punto y si han tenido la chance por ejemplo de participar como audiencia o como interlocutor en una sala de audio qué experiencia les deja qué les gusta de este tipo de experiencias si realmente algo les gusta tienen la libertad de comentarlo me gustaría escucharlos para mí es la primera vez como les digo yo nunca he utilizado este tipo de herramientas porque pobre no tengo IOS para probar esto es más mis amigos me han mandado tantos vínculos a Clubhouse que les he dicho es que soy pobre y no tengo Iphone no puedo aceptar tu invitación y me he quedado fuera de debates me he quedado fuera de reuniones que mis amigos en distintos sectores hacen y a nivel nacional a nivel de fuera y me da pica pues que a través de Telegram que es una buena plataforma que no tiene tanto alcance como Clubhouse en el gueto IOS pues no se puede aprovechar tanto hoy lo estamos haciendo pero me gustaría escuchar de ustedes si es que han tenido la chance de participar en una sala de audio antes y como les ha ido y me gustaría descentralizar la conversación también a ver si alguno de los participantes de esta hora se anima a compartirlo entiendo que es un formato nuevo que para algunos todavía puede ser medio nebuloso esto es una experiencia de sala de audio aquí estamos en este momento en una sala de audio y que de repente puede sonar raro ya pero a mi se me hace absolutamente natural esto porque justamente mi trabajo haciendo esto y haciendo radio mucho tiempo para mi esta es una central telefónica digámoslo o sea si lo queremos poner en términos prácticos es una lista de oyentes que está esperando participar en una conversación es como que Radio Capital 2.0 más o menos para los que viven acá y escucharon esa vieja radio de opinión pero no sé que les deja eso realmente creen que es una moda o es una clara tendencia hacia donde creen que podría girar en algún momento hubo tendencias claras que se fueron adaptando como los filtros de realidad aumentada de Snapchat que hoy los vemos en todos lados o los los Tik Tok y todo esto hacia donde creen que apunta quien quiere participar me encantaría escucharte ahí está Giancarlo ahí te estoy escuchando como estás si buenas que tal buenas noches Chucho que tal cuéntame la experiencia es nueva se siente como si estuviera con una sala con un grupo de personas a las que solamente puedes escucharla pero o sea es raro o sea no deja de ser raro porque todos lo sentimos de esta manera pero tampoco es antinatural no es tan grave no es tan grave no pero se siente como dices es un poco extraño generalmente con una persona conversa con sus amigos lo puede ver quizás otras cosas las muecas pero en este caso solamente hay audio es que ahí viene ahí viene el tema o sea esto no es Zoom o sea porque uno tendría que apostar por una plataforma que limita la interacción no sé no lo sé pero como te digo esto de acá me parece muy genial para tener un buen grupo de amigos familiares que a veces el programa Telegram es muy útil es una instalación eso no lo discute nadie sí pero como te digo es extraño pero es muy genial a la vez como te digo esto de acá yo pienso compartirlo con los amigos que estamos lejos que no podemos salir y es como charlar entre todos agarrar un teléfono y conversar ahí mismo ya pero ¿por qué no Zoom? creo que por la no sé la movilidad lo práctico porque ahorita puedo dejar el celular apagado la pantalla apagada y seguir escuchando y seguir apoyándome no sé a mi casa a mi trabajo a cualquier parte seguir hablando como si tuviera una charla normal pero no solamente con una persona sino con un grupo y eso es lo genial gracias por eso Giancarlo en verdad como yo tengo una perspectiva distinta en este momento porque obvio si tú estás escuchando esto estás en una posición un poco más pasiva que la mía en este momento que yo estoy con una computadora con un micrófono una tarjeta de audio preocupado porque el audio está ingresando o rezando porque esto se grave o chequeando quienes entran y salen del grupo para mí es una experiencia más de admin que no impide que yo lo disfrute ojo lo estoy disfrutando pero no tengo esa experiencia de participante y es por eso que para mí sigue siendo un poco más raro pero me encanta que sea tan sencillo escucharlos que es lo que más me gusta de todo si se siente interesante por ejemplo es como un partido de fútbol es distinto verlo desde la tribuna que estarlo jugando creo que es la sensación que tú tienes ahora sí es un poco eso de que todos le estamos gritando a la misma pantalla en un punto Alberto ¿cómo estás? ¿cómo estás? mira tengo esta primera experiencia también aquí y la verdad que esto sería una muy buena solución para las clases educativas de los niños en la selva donde la conectividad realmente es baja y los niños solamente con una conexión como esta podría ayudar mucho yo recuerdo mucho las radionovelas los planes educativos que se mandaban me acuerdo por audio casete y ahora resulta que por estas plataformas podría solucionar gran parte de esa necesidad que tienen muchos niños en la selva yo he comprobado la conectividad en la selva no solamente por los debates regionales de candidatos que ha sido tremendamente lenta se iba la señal y solamente tenías el audio entonces me parece que poco a poco esta plataforma podría ir superando esos impases creo yo que también debe ser por los servidores pero si me parece una muy buena solución para algo alternativo que el Perú necesita yo lo veo por ahí bueno igual es una herramienta global y recordemos que la mitad del mundo no está conectada todavía de acuerdo con reportes que aparecen en todos lados todos los años el día de internet somos que el 52 53% de personas que estamos hiper conectadas que nos da esta ilusión falsa de siempre estar en a 200 megabits por segundo todo el día pero es un enfoque interesante Alberto porque cuando hablamos por ejemplo de esquemas complementarios de educación bueno hace años nosotros no teníamos estímulo visual a nivel multimedia digo lo único multimedia que vi antes de que acabe el milenio fue en carta y la internet un poquito la 1.0 pero como diría Sheldon Cooper la tarjeta más poderosa la tarjeta gráfica más poderosa es la imaginación y en ese caso pues también tendríamos que adaptar un contenido que sea absolutamente estimulante en temas imaginativos en temas de recursos de construir en palabras para que la persona grafique mentalmente lo que uno quiere decir pero si tiene un enorme potencial eso no está en discusión en absoluto pero hay que reafirmarlo que al final de cuentas es un poco lo que ocurre con todas las estrategias tecnológicas del mundo y nos pasa con esta polarización estúpida de whatsapp versus telegram que whatsapp es popular y que telegram lo usan los inteligentes y los no borregos no es un tema en verdad de disponibilidad y de que la gente acepta las herramientas que quiere usar y se acostumbra a ellas los cambios de hábitos son parte de un poco de nuestra manera humana de ser la resistencia al cambio a veces suele ser un poco compleja pero no deja de ser maravilloso el hecho de que pese a no tener no sé una pantalla llena de color o conmigo o contigo al otro lado esto no deje de enganchar que es lo que me fascina que más allá de que tengamos accesos multicámaras que veamos a 30 personas en una pantalla que todas las veamos en HD y todo lo demás este formato tan conclave todavía tenga impacto en alguien y en un montón de gente al menos porque no es por las puras un millón de moscas no puede equivocarse de que todas las empresas en el mundo están girando hacia esto que estamos haciendo acá no 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 que no seamos nosotros sino la plataforma de salas de audio se está convirtiendo en el nuevo norte de las compañías tecnológicas en los últimos que cinco meses cuatro meses y todas la están explorando y todas quieren parte de la torta en esto o sea ya ha salido Elon Musk ya ha estado Zuckerberg en Clubhouse ya la está clonando ya ya tenemos Twitter Spaces como te decía hace un rato ya tenemos Spotify comprando Locker Room ya tenemos LinkedIn armando su versión ya tenemos a TikTok quien no te garantiza que de repente Snapchat pueda hacer algo mira que Telegram lo está haciendo porque Whatsapp no lo puede hacer porque Google no saca su propia versión porque Microsoft mira que Microsoft quiere comprar Discord que Discord tiene un gran ADN de esto también y que esto no solamente podría potenciar Xbox me refiero a Discord que podría potenciar Xbox o todo el asunto gaming para comunicación sino que además podría potenciar Microsoft Teams así como lo mencionaba Alberto respecto al trabajo de equipos educativos o académicos o profesionales es decir todas las marcas desde Microsoft Apple seguramente hará algo bueno Apple tiene Clubhouse no es de ella pero es la única que trabaja para ella por lo demás es un poco el intento de rascar hasta el fondo de la olla y decir donde está el sabor y lo siguen buscando y parece que esto va a hacerse más popular todavía pero va a depender también de la calidad de los contenidos del destino que le demos de la manera en que democraticemos una herramienta como esta del provecho que cada uno pueda sacarle porque al final de cuentas una herramienta es eso el provecho que uno pueda sacarle no las guitarras son iguales para todos hasta cierto punto pero va a depender de tu técnica de tu habilidad de tu conocimiento de música de tu timing con otros músicos o sea de tu manera de ser y cada herramienta se adapta justamente a eso así que si no usas salas de audio pues esta es una primera demostración pobre lamentable pero es una primera demostración más o menos de lo que podemos hacer y esto va a ir a un podcast para que veas un poco también cómo es que se le puede ir sacando provecho a las cosas que uno se encuentra hola disculpame si esto es una demostración a mí me pareció fantástica la demostración escucho de Klaus House ya tengo la solicitud porque tengo el IOS pero todavía no me llegó pero es fantástica esta herramienta me parece magnífica y bueno aparte me recuerda programas de radio muy buena calidad yo te comento que hace rato estaba viniendo como te decía estaba por la calle y el sonido salía muy bien se le escuchaba a todos muy bien ahora que estoy en casa estoy usando el wifi es fantástico yo voy a estar pendiente a otras transmisiones tuyas gracias Sergio y para los que de repente recién se enganchan no había escuchado Sergio está en Paraguay en este momento escuchando esto yo en mi perra vida hubiera imaginado miércoles a las 9 de la noche hacer esto y que un paraguayo se mete a escucharlo es un poco la capacidad que tenemos para generar contenido y gracias por eso en serio así que ya para ir no terminando sino pasando a otro tema pues creo que es momento de abrir las dudas consultas y preguntas y creo que podríamos en este debut de salas de audio de metadata a ver si todos en algún punto colaboramos con la duda de todos que les parece así que vamos a abrir en este momento es raro la muletilla de medios abrir los teléfonos no abro teléfonos acá sino que abrimos la sala para que alguien que tenga alguna duda o consulta o pregunta sobre tecnología se pueda contestar en este momento así como hacemos siempre porque no he dejado ni preguntas ni en Instagram ni en otro lugar para contestarlas pero si nadie pregunta lo voy a empezar a hacer ¿dónde está mi teléfono? para empezar a dejar si alguien tiene alguna duda dispárele a ver que que podemos que podemos contestar es momento de contestar tus dudas y preguntas Ian Carlo Jesús yo dejé una pregunta en el mismo grupo pero ahora que te la puedo decir yo he escuchado muchos candidatos proponer satélite por un ratito no sé si es factible o solo va a aumentar la señal del teléfono no sé que tan viable puede ser esa idea gracias a ver es una gran pregunta Ian Carlo porque todo el mundo sobre todo los peruanos estamos muy preocupados en estas propuestas tecnológicas de cara al nuevo al nuevo gobierno y a los 200 años de república y si es verdad se han mencionado una enorme cantidad de veces el tema del internet y la ausencia de internet en la selva y la internet satelital como gran cura pues alguien tiene que pagar o sea esto no es gratis no es que venga el espíritu santo y radioe wifi 6e a todos pero esto tiene un costo y es un costo que alguien tiene que asumir cuando ocurrió lo del proyecto LUN LUN de los globos serostáticos de google bueno de alfabet para irradiar señal LTE a diferentes a diferentes zonas del mundo en función de los pedidos que los gobiernos y las empresas de telefonía hiciesen pues cerró porque no tuvo plata porque no se le pudo vender el modelo de negocio cuando LUN llegó a Perú por el tema de las inundaciones en 2017 fue una conexión entre el estado peruano telefónica y google para empezar a mover este proyecto y que lleguen los globos sobre la zona de desastre y en verdad el tema no es que haya sido gratis ha sido un trabajo en conjunto entre la empresa privada y organismos públicos pero alguien tuvo que pagar por eso o sea no va a venir google google tiene un umbral es una es una experiencia que siempre me gusta contar porque de manera providencial el día que se anunció que LUN irradiaba señal satelital o señal de internet a la zona de desastre yo estaba en googlex ese día estaba en california fue mi primer google la io y estaba en la instalación de ex conversando con los que hicieron el proyecto LUN hay un video en youtube en mi canal de youtube mostrando esa conversación ese informe y como es la antena y yo estoy en googlex y no lo soñando hay un video y cuando les preguntaba acerca de este tema pues me decían que al final de cuentas tenemos un margen en donde podemos experimentar para un disparo a la luna que significa esto que en algún momento van a invertir y esa inversión tiene que retornar cuando el producto pueda ser vendido cuando el producto pueda negociarse y pueda generar ingresos en este caso LUN no pudo ser sostenible en el tiempo y tuvo que cerrar en el caso por ejemplo de Starlink o de de UNET o de otro tipo de empresas satelitales pues alguien tiene que asumir ese costo operativo ya Elon Musk no va a lanzar 30.000 satélites porque esa es la cifra y vamos 1300 para simplemente darle internet a los peruanos gratis así no funciona y no se paga con publicidad no es como el wifi del aeropuerto o sea esto tiene otro tipo de normativa de trato ya hay planes que se venden en Perú a 99 dólares al mes que todavía no llega el equipo no llega el equipo pero se están vendiendo los planes mi amigo Arturo va a comprar un pack starter pero es eso o sea no es que no sea viable pero si podemos darle internet al Perú pero gratis no se le va a dar alguien tiene que pagar por eso en función de que el peruano pague menos por ello va y pase pero alguien tiene que cubrir el costo operativo alguien tiene que cubrir la implementación tecnológica de ese recurso ya tenemos la fibra la red dorsal de fibra pero hay que implementarla hay que hacerla operativa hay que licenciar el uso de privados hay que hacer que las empresas de telefonía paguen un impuesto para el uso de nuestra fibra así como usan el aire y pagan por ese aire pues que paguen por la fibra porque es nuestra o sea hay un montón de condiciones allí que deberían plantearse pero gratis nadie te da nada cuando alguien te da un producto gratis tú eres el producto o sea yo no creería tanto que el asunto va a ser gratis hay que pagar siempre y hay que pagar por mejores cosas también pero hay que producir y hay que generar empleo para que podamos invertir también ya me puse de magú si alguien tiene una pregunta para limpiar esto no hay ningún problema yo lo espero con calma y confianza mientras espero a ver Joel Valverde escribe en el grupo no sé por qué no habla pero escribe y dice qué novedades crees que podamos ver en el Developer Conference 2021 se anunció ya esta semana que el 7 de junio será el Developer Conference de Apple la conferencia de desarrolladores antes de eso Google ya no va a Barcelona se bajaron hoy y ya es la octava empresa junto con Ericsson Nokia Sony Cisco BT uno de ustedes en el grupo de Telegram me puso está bien qué periodista va a ser tan loco yo estaba levantando la mano no quería ir a Barcelona este año pero no puedo no estoy vacunado igual parece que se cance no sé si se cancele en verdad hay mucha plata de por medio pero ya volviendo a la pregunta de Joel bueno vamos a ver iOS 15 vamos a ver WatchOS vamos a ver iPadOS lo que yo quiero ver es acuérdate que ya pasaron ya pasaron 10 años de Mac OS 11 ya ya acabó ya tenemos toda la nomenclatura completa ya quiero que le cambien a Mac OS 12 sería lo más justo para tener un nuevo producto me gustaría saber hasta qué punto Apple puede comenzar a mostrar M2 el nuevo procesador o sea no lo va a mostrar físicamente no lo va a mostrar porque ese es otro evento que seguramente será para noviembre o octubre pero me gustaría saber así como en el developer conference del año pasado evidenciaron que se que iban a dejar paulatinamente a Intel que lo de Intel ha sido bien rochoso este año básicamente lo que ha ocurrido es que Intel no iba a la par de Apple e Intel tenía una hoja de ruta Apple tenía una hoja de ruta más veloz y 11 nanómetros ya no eran suficientes para Apple y dijeron ya no quiero esto quiero 5 y pum tómate 5 que se fueron con TSMC TSMC les hizo 5 y ahora Apple depende de Apple Silicon pero depende de TSMC también y el tema está en que Intel no puede darse el abasto y ahora la undécima generación de procesadores core es una desgracia pero en este caso yo creo que Apple tiene la enorme ventaja de disponer de su capacidad de desarrollo y decirte puedo mostrarte un poquito de lo que va a venir con la integración de iOS y macOS bajo M2 que es lo que yo quiero ver en algún punto tiene que haber una sinergia entre los productos iPadOS iOS macOS así como existe con el entorno móvil que exista también con el entorno de escritorio si hay cosas que puedes contestar llamadas de la Mac y lo que quieras pero hay condiciones que te falta un poquito más todavía todavía y darle un poquito más de protagonismo a esa integración y sobre todo hacerla pues más más cohesionada en beneficio del desarrollador y el usuario y además espero también ver maneras en que la condición de App Store cambie hoy el gobierno de Estados Unidos bueno la parte jurídica la parte judicial de Arizona determinó que el caso de que estaban llevando contra Apple respecto a monopolio del App Store va a foja cero ya se desestimó se archivó y ya no hay ninguna demanda para determinar que App Store es monopólica en Arizona así que mal augurio ese yo pensé que esto iba a cambiar por lo menos la manera en que App Store iba a hacer negocio así como Android tiene múltiples tiendas de aplicaciones App Store solo tiene una o sea iOS tiene una nada más que es el App Store y la batalla con Epic seguramente va a destrabar esas cosas ojalá verían así estarían tranquilos de descargar una aplicación para iPhone que no esté en el App Store que ese es otro tema que esa es una discusión de blancos y ahora me quiero meter ahí pero a mí me daría un poquito miedito por ejemplo Edison me escribe y dice yo no lo haría o sea descargar una aplicación de iOS que no esté en el App Store eso no es monopolio o sea en algún punto en qué momento es monopolio y en qué momento es seguridad en qué momento yo soy tu único padre que te puedo proveer de cosas y hasta qué punto yo puedo como hijo buscar alternativas dónde está ahí la variable y eso es lo que Apple tiene que demostrar qué tan indispensable es o qué menos monopólica es porque hasta cierto punto tienen que exigir a las desarrolladoras pero cómo se van a acomodar no lo sé ay Dios mío el mundo gira muy rápido sin nosotros chicos alguna pregunta más si no ya estamos casi una hora haciendo esto en vivo al toque qué bestia qué rápido se ha pasado si alguien dispara una pregunta me encantaría Rulfox perdóname ¿cómo estás? Jesús ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas noches ¿cómo estás? te he sido hace bastante tiempo gracias no a ti gracias por eso saludos a la comunidad tenía una duda con respecto quiero adquirir una nueva laptop para acá para los chicos para el tema de las clases virtuales y me generaba la duda o RISING 5 o i5 cuál es bueno no necesariamente la mejor sino cuál se podría decir que sería la mejor elección ¿no? a ver lo que pasa es que ahí Rulfox es como la gama media un poco ¿no? en el caso de saber si Core i5 va a ser mejor que Ryzen 5 es un elemento que casi no vas a notar dependiendo la generación evidentemente pero si hablamos de la generación actual si Ryzen 5 en benchmark es un poquito más veloz pero por ahí aparecerán algunas peculiaridades que a mí me toca vivir como usuario de AMD Ryzen por ejemplo yo como usuario de AMD Ryzen y es un tema mío no es un tema no es una demanda mundial es un idiota pidiendo algo yo no puedo transmitir inalámbricamente mi pantalla utilizando AMD Ryzen a un televisor algo que con Intel si puedo hacer con AMD Ryzen no tengo Windows Hello algo que con Intel si tengo con AMD Ryzen no puedo sincronizar mi teléfono Samsung para lanzar aplicaciones corriendo en la pantalla de Windows es decir en Intel si puedo abrir Instagram utilizando Windows 10 si enchufo un Galaxy Note 20 Ultra con AMD Ryzen nunca pude hacerlo hay peculiaridades que Ryzen tiene y que no tienen soporte pero hay cosas que tiene mucho mejor como el rendimiento en performance es un es criminal en temas de laptops ha mejorado considerablemente respecto a la generación 2 va a depender pero en verdad hay el precio y no sé en qué tienes puesto el ojo pero yo creo que el tema de precio ahí también influye mucho sin embargo si estás pensando un poco a largo plazo más allá del procesador te diría que te empiezas a fijar en otros detalles como la RAM soldada o no la tiene soldada si tiene M.2 si le puedes cambiar de M.2 o SCD o sea otras variables en las que deberías estar concentrándote más allá del procesador porque si escoges un Core i5 o un Ryzen 5 tienes un rendimiento parejo yo tengo un Ryzen 5 3600 en esta PC y tampoco es que esté llorando todos los días diciendo ¿por qué Ryzen no me mandaste un Serie 5? un Threat Ripper no me mandaste no en verdad en este momento siento que no lo necesito o sea hago mi trabajo sin ningún problema y utilizo Lightroom utilizo Premiere y utilizo aplicaciones todo el día abiertas uso BiasFX compro Tools abiertos cuando estoy los fines de semana tocando guitarra o sea es un procesador que me cumple no necesito más seguramente necesitaré más pronto o no lo sé pero incluso para streaming me ha funcionado bastante bien este Serie 3 o sea bueno te digo más allá del tema del procesador creo que deberías enfocarte en elementos que te permitan mejorar la experiencia paulatinamente en el uso del dispositivo está bien necesitar el procesador pero preocúpate por el almacenamiento preocúpate por la RAM preocúpate por por la compatibilidad de los puertos o sea ¿cuántos puertos USB va a tener? tiene dos USB-C no te sirve de mucho vas a necesitar un hub ¿qué tal la cámara web? cosas de ese tipo sí gracias justamente ahí como te decía te sigo bastante mira que el tema de la RAM mínimo tendría que considerar de 8 GB y el tema del almacenamiento sí o sí tiene que ser SCD claro pero SCD SATA o SCD M2 o sea tienes que escoger ahí pero ahí está son esos los detalles así que ojalá que puedas encontrar algo bueno que se acomode a tu presupuesto en verdad que hoy no hay nada barato en el tema de laptops ha cambiado muchísimo el mercado en estas últimas semanas dale Rulfox a ver vamos cerrando a ver ¿quién más? ¿quién más dispara? mira es la primera edición que solo he tenido tres preguntas usualmente cuando estoy solo me llegan 20 pero ahora que tengo audiencia en vivo nadie quiere preguntar normal ¿eh? no me hago paltas ¿cómo se va a escuchar esto? no tengo ni idea Enrique ¿cómo estás? ¿cómo estás Chucho? buenas noches ¿qué tal? que bueno eso ya bueno mi pregunta es un poquito ahora con todos los dos que han salido ¿qué equipo en gama media es ahora uno de los mejores ahorita? ¿qué equipo gama media es uno de los mejores te escuché? a ver pero depende es que yo hace dos ediciones mencionaba que entre Samsung y Xiaomi en la gama media presentada cada una tiene su lado bueno y malo pero mi balanza se inclina un poquito más es que todavía no los pruebo cuando los pruebe lo voy a saber pero entiendo que el usuario promedio no tiene la ventaja que tengo yo de probar los dos equipos al mismo tiempo ¿cómo me gustaría tener los dos equipos al mismo tiempo en el bolsillo y saber realmente son pocas las veces en que me ha pasado eso pero a ver yo te diría hoy si me ponen una gama media completa y mira que he probado el G100 de Motorola es que todavía no sé el precio el precio al que llegue a Perú ese Moto G100 Dios mío es un telefonazo pero no voy a contar el problema que ocurrió con Motorola no lo voy a contar no lo voy a contar no voy a contar algún día contaré esa experiencia de lo que ocurrió con ese Moto G100 pero de momento te digo si yo tuviese la gama media puesta en un escritorio en donde están Realme Motorola Xiaomi Samsung es una decisión realmente difícil pero el punto medio creo ahí a mi necesidad es el A72 o sea creo que el A72 reúne un poco lo que yo quiero en un teléfono de gama media como por ejemplo los parlamentos estéreo protección IP un lente consumo óptico que hay cosas que no encuentras en otras marcas que otras marcas tienen puntos diferenciales fabulosos hermosos en verdad o sea 108 megapíxeles una carga mucho más veloz o sea son son varias situaciones te digo acabo de probar el G100 y me encantó el teléfono no es una review es una primera impresión pero la primera impresión me enamoró el equipo me parece un fonazo los Realme me gustó mucho el Realme 7 Pro me encantó el teléfono me encantó su carga rápida quisiera descargar en todos los teléfonos del mundo pero te digo el punto medio creo que se lo lleve el A72 porque es un equipo que se adapta en tamaño a lo que necesito que se adapta en cámaras a lo que necesito que se adapta en cuidado a lo que necesito el IP es importantísimo en la gama media hora que abundan y sobre todo porque es un software que conozco o sea conozco como funciona un Samsung conozco hasta que punto exigirle se las bondades que trae se los problemas que tiene y en el caso de Xiaomi por ejemplo todavía encuentro ciertas irregularidades en Xiaomi o sea encuentro situaciones muy pequeñas en donde hay problemas de traducción de algunas cosas encuentro por ejemplo a veces que el pase de aplicaciones no es tan veloz en mi mismo F2 Pro ya empezó a envejecer porque a veces ya no responde como respondí esos años mozos es más ahorita está reseteado porque estoy usando los vivo no lo nada de los vivo pero estoy usando el vivo Y20 y el Y11S que están mira lo estoy usando como principal el Y20 ya casi 5 días uff me ha gustado mucho no es obviamente una pantera pero es un muy buen equipo lo malo es que viene con micro USB pero es un muy buen equipo de gama de entrada y de hecho las fotos y videos que he compartido últimamente en Instagram algún par en Twitter esta semana son del vivo o sea a ese nivel de si es una foto que puedo compartir en redes sociales yo que he usado un Note 20 Ultra con 100x de Zoom como usar el S21 o sea en la misma página pongo esa foto y nadie se ha dado cuenta que es un equipo distinto yo creo que ahí mi punto referencial mi punto medio mi DO al medio del teclado es el A72 ahorita me puedo equivocar no los he probado pero yo creo que va por ahí Xiaomi me va a colgar Rony ¿qué pasó? ¿qué tal? bueno una consulta pero ahí también para comentar yo creo que después del Remy Note 10 y de los A50 A70 de este año creo que ya va muriendo la gama media pero bueno la dejo ahí no no ni de lejos no 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 hijito no AMOLED gama media no sé pero es que la gama media va a tener mira hoy el Real Magic tiene 165 jerseos ah porque van teniendo los de arriba ya claro porque los de arriba van a seguir trepando porque mira gama media hoy tienes UFS 2.1 UFS 2.0 en disco interno ahora en la gama alta tienes 3.1 tienes si claro tienes 65 watts en gama media en carga pero vas a tener 100 watts en gama alta vas a tener es más la manera inteligente en que las marcas te han venido inyucando la gama media y hay un detalle que es recontra importante y que muy poca gente lo ha visto es la eliminación del lente gran angular ya me estoy escuchando dos veces el lente gran angular es a ver si le pagas a tu micro para que no se vaya filtrando mi grabación el lente gran angular es seguramente el detalle que va a empezar a dividir la gama media de la tradicional o sea la tradicional de la gama media alta y alta porque ningún equipo actualmente está viniendo en gama media con lente gran angular todos vienen con macro TOF macro TOF macro TOF harto del macro TOF harto y encima vienen con un cuarto lente que es el QVGA para inteligencia artificial hazme el favor por lo menos llévame al cine antes de antes de agarrarme así tan mal o sea yo creo que hay todavía un enorme trecho de gama media o sea hay teléfonos como los Tecno Mobile te lo dicen los teléfonos como el Realme te lo dicen o sea hay gama los Redmi o sea son gamas todavía que tienen un enorme margen para seguir siendo gama media todavía creo que estamos bien lejos de la desaparición de la gama media va a ser la batalla de quien la tiene más grande entonces al final no yo creo que va a ser la batalla de quien te da más por menos dinero o sea ese es ahí el asunto del éxito de la gama media en este momento y y en ese punto pues hay un montón de chinos que se están metiendo en la billetera o sea ese es el asunto aquí pero igual te digo yo creo que esto está bien lejos de que suceda la gama media se va a morir un montón en desaparecer primero se va la entrada o sea primero se va el micro usb antes de que se vea la gama media por favor que se vea el micro usb si alguien tiene un teléfono micro usb abandone la sala por serio una pregunta mira yo chambeo desde la casa este y mira se nota la conexión te voy pasando por mira que el formato nos permite pasarte una foto al chat ya lo vi yo chambeo desde acá y hace poco me compro a ver para quien está escuchando esto es una retransmisión el amigo Ronnie tiene un monitor 4-3 un cargador chi wireless en el escritorio junto con un ipad creo que es un ipad de la séptima con un lápiz un apple pencil con un teclado corsair que merece una brocha a gritos con un google home mini y una impresora que es lo que está atrás una laptop laptops esa era mi duda lo que pasa es que he hecho un setup de dos laptops en un stand dos laptops si una es de la chamba porque la chamba tiene ciertas restricciones por el bpn y todo si claro por eso me compré la mía este por una extraña razón yo dejo de usar mi laptop y la suspendo para usar la otra pero sigue calentando bastante a pesar que está suspendida pero está pegada a la otra si pero los ventiladores de ambas están hacia afuera o sea se chocan entre pantallas digamos ok ya bueno eso por un lado que calienta un poco voy a probar con alguna configuración si de repente hay software como como o sea apago la laptop ya normal con el teclado el mouse pero como la puedo prender sin sacarla de ahí yo asumo que en la bios de las laptops debe haber algún tipo de configuración hay un modo while and on o land on en algunas placas no sé si las placas de tu laptop lo soporten pero hay la posibilidad de que tú puedas asignar un botón del teclado para encender la laptop ahí veo ese corsair de repente hay una opción una combinación de teclas que en la bios puedas configurar si alguien tiene la respuesta que está escuchando esto por favor dejenla conversen aquí en el grupo de telegram para que lo puedan chequear pero es interesante eso yo el otro día estuve buscando por ejemplo un comando de google home para poder encender la computadora cuando digo buenos días y lo encontré de hecho tiene que ver con configuración wifi o wlan on pero por alguna extraña razón nunca llegó a levantar pero si hay la posibilidad que tú le puedas asignar un comando de voz de asistente para aprender una computadora con cierto tipo de comando y es como saco al perro cuando estoy regresando en el ascensor le doy el comando y prende todo prende luces es lo que usualmente pasa en mi casa que cuando estoy en el estudio para salir a RPP TV tengo un comando de voz en donde se prenden todas las luces al color que necesito para salir en tele pero lo quería implementar en la computadora y nunca pude nunca encontré el contacto mira por ejemplo Julius te ha puesto que puedes usar un docking para tu laptop ¿viste? para eso sirven estas cosas estamos entre patas no hay chela pero por lo menos hay la posibilidad entre todos contestar si alguien más tiene una pregunta avisen si no cerramos el kiosco reitero ha sido una experiencia grata esta Edison una consulta ¿qué monitor o qué marca recomienda? ¿sabes que tengo una en la G de 21 y me ha empezado a aparecer una raya vertical aparece así y todavía la desgracia de media pantalla ni siquiera para decirte no y aparece y desaparece entonces estoy intentado a cambiarla porque ya me tiene fastidiado o sea ¿quieres usar una pantalla vertical? no, no, no me sale una me aparece una línea vertical oh ¿se te quemó? no estuve trabajando y de la nada aparece está 3-4 días luego desaparece y luego vuelve a aparecer Dios mío ¿qué les pasa a ustedes? ya ah pero ¿quieres comprarte otro monitor? dices o ya sí por eso ahí ¿qué marca recomendarías? mira es que ya de hecho yo tengo dos LG aquí en casa tengo dos monitores dos de 24 pulgadas pero cada uno el más nuevo es 10 años menor que el otro tengo un mira a ver cuento la historia rápidamente decidí comprar un un este un rack para los monitores aquí en casa es un rack que se monta así como cuando montan las mallas de ping pong o los micrófonos en los escritorios tiene ese sistema de rosquita para que tú vayas ajustando los brazos los compré en Sudimax 199 soles llegaron hoy los compré ayer y llegaron hoy brutal y me di cuenta que mi monitor viejo no es compatible con sistemas VESA que son estos cuadrados que se se les ponen los tornillos atrás ya mi monitor viejo no es compatible con VESA he pedido de Amazon un conversor VESA para este monitor viejo casi como un cover de iPad que se le pone en la pantalla antes de que pruebes y no sé me he dado cuenta ahora porque yo estaba con la idea de comprar un monitor de 27 en medio año tengo un monitor 4K son LG no recuerdo el código pero lo tengo ya casi un año que es el que estoy usando ahora para poner todo adelante y me encanta porque es 4K es 24 pulgadas es chico muy buena luminosidad muy buen balance de color yo creo que LG a partir del año 2017 2018 con sus paneles IPS han manejado muy bien la ciencia de color o sea van súper bien utilicé el G9 el Odyssey de Samsung pero es inalcanzable para todos juntos en esta sala así que no si puedes pagar un Odyssey genial pero si no lo puedes pagar pues yo te diría que te vayas por un LG ahí de 27 pulgadas no pero otras marcas o sea Asus no me ha mandado monitores yo estoy como que desligándome de las reviews de componentes de PC básicamente porque Alberto Nishiyama es la persona encargada de mi equipo para hacerlo yo estoy más en el tema de accesorios y teléfonos pero de lo que he probado y que puede pagarse ViewSonic tiene varios modelos hay uno de 32 que es 4K que se pone en vertical en su pedestal es buenísimo pero con este rack me he dado cuenta que puedo poner mis monitores en vertical también así que no sé yo me animaría por monitores de 24 pero es mi estilo es mi uso pero créeme la ciencia de color del LG en el último par de años ha mejorado un montón porque tengo un monitor viejo LG que no tiene la calidad de color que estos nuevos definitivamente una más y cierro el kiosco vamos a ver Michelle te quería preguntar algo miren yo tengo una laptop Huawei ya recién 7 pero quiero darle el uso no sé por el tema de trabajo necesito pasar archivos de celular a la laptop y viceversa me interesó la opción de Huawei Share pero solamente con los Huawei y con los Sonor no sé si hay alternativa de utilizar esa alguna opción parecida a Huawei Share para poder pasar archivos ¿Has usado Resilio? Busca la voy a escribir déjame ver si la si la encuentro en web y la pongo en vínculo a la historia que tengo con Resilio es muy graciosa mi amigo Nico Fishman me dice oye te tengo que pasar fotos de un producto le digo pucha pero instala Resilio y ahí se la estoy poniendo en el grupo de Telegram Resilio es una aplicación que sincroniza tus carpetas en teléfono y empecé me sirvió muchísimo cuando estaba probando el iPhone y la porquería esa no no era no enchufar perdón una porquería porque no me permitía pasar las fotos a Windows 10 una porquería y Nico me dice instala Resilio automáticamente pasé todos los archivos por Wi-Fi de el iPhone porque tiene aplicación iOS a una carpeta específica en Windows 10 o sea magia rapidísimo y realmente fantástica chécala pruébala y si te interesa y te gusta págala pero no es buenísima por lo menos gratis funciona pero a ver dale un poco de amor hay opción pagada también si un comentario sobre el Uno que ya sabemos que todavía no no te da ningún equipo para que lo pruebes no nadie tiene equipos nadie tiene equipos todavía no tiene equipos en Latinoamérica la entrevista con David fue bastante clara claro porque Huawei es compatible bueno desde que envió su laptop era compatible con el Huawei y con el Honor ahora si es que los Honor que van a supuestamente que van a llegar tienen la compatibilidad con el Huawei pues me invitaría para comprar un Honor para poder darle el uso a esa si claro de acuerdo claro y lo entiendo perfectamente habrá que ver si siguen usando MIUI no lo sé no lo sé ellos dicen que no tienen nada que ver no sé ojalá que todavía haya compatibilidad con la laptop que tengo porque son muy buenas si si lo sé lo sé yo he usado unas cuantas y me han gustado mucho gracias por por participar de hecho utilicé una MateBook X cuando fui a China con Huawei hace 3 años aguantó el trote la bestia que fuerte esa laptop bueno ha sido un placer haber estado con ustedes una hora y 20 hemos hecho esta emisión así nomás usualmente desde el inicio de la pandemia Metadata ha venido durando más de una hora en casi todos los episodios así que gracias por eso deberíamos hacer entrevistas en vivo también a través de Metadata así en este formato pero entendiendo que las agendas de los invitados son muy distintas son muy diversas pues puede ser un poco complejo así que vamos a ver qué se puede hacer no sé algo se me va a ocurrir solo espero que esto solo espero que esto se esté grabando de mi lado se está grabando el de la de usted ¿qué quieres Humberto? ya me estoy despidiendo ¿qué pasa Humberto? solamente para felicitarte Jesús aprendo mucho hoy venía de mi chamba hacia casa escuchaba Metadata 110 estaba muy excelente lo de Uber me gustó bastante sí muy bueno se me hizo corto todo el viaje de la Panamericana a casa que está un desastre y de verdad que día a día se aprende mucho más en Metadata en transmisiones streaming de Instagram de YouTube y de verdad que uno que no sabe casi nada o casi poco aprende mucho más y más felicitaciones por esto y ojalá que siga para adelante mientras haya salud querido Humberto lo que se puede hacer muchas gracias por tus palabras hoy en serio lo agradezco mucho y qué bueno que estés ahí acompañando mira ahora vamos a obtener la chance seguramente de poder hacer más emisiones en vivo para hacerlo en vivo un poco más interesante yo creo que en algún momento voy a necesitar un equipo más no sé si lo saben pero durante mucho tiempo cuando yo trabajaba en radio antes de pasar a RPP a Capital bueno estaba en una radio musical y yo hacía los controles en esa radio musical y me gusta mucho la parte de controles de subir la música de fondo de abrir micrófonos de hablar mientras hago eso y yo creo que podría hacerlo pero necesitaría invertir en un equipo más en un equipo adicional y quiero ver la chance de saber si en algún momento pues puedo de repente una una roadcaster pro o alguna consola que me permita mejorar esto porque una lección que la vida me ha enseñado es que tú no puedes hacer un peor producto que el que has hecho antes siempre mejorar así que tengo una tarea yo creo que voy a invertir una consolita para hacer esto en vivo y ponerle música darle un ambiente distinto que las llamadas tengan un intro y que todo pueda ser moldeable ajustable y que podamos hacer algo más chévere justamente en beneficio de todos que es básicamente divertirnos que esto es una excusa la idea es interactuar mucho más bueno nos encontramos en la edición 112 este ha sido un experimento que espero haya sido simpático comparte el resultado y para que pues más gente descubra este podcast y recuerda que lo publicamos cada semana así que para mi editor va esto soy Jesús Vélez esta ha sido una sesión más de Metadata ¡Gracias!